Música Cerca de 400 sacerdotes valencianos han concelebrado con el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, una misa en el seminario de Moncada con motivo de la festividad litúrgica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Durante su homilía, el prelado ha exhortado a los sacerdotes valencianos a caminar alegres anunciando a Cristo. Caminemos alegres, anunciando a Cristo en este momento de la historia, con las dificultades reales que tengamos, pero sabiendo que la fuerza y el poder son del Señor, del mismo que se va a hacer presente aquí en este altar y con el cual vamos a entrar en comunión. Previamente a la misa, Monseñor Osoro ha presidido en el seminario el acto de entrega de medallas concedidas a los presbíteros que cumplen este año sus bodas de oro y platas sacerdotales, entre ellos dos prelados valencianos, el arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil, y el obispo de Lleida, Monseñor Juan Píriz, que junto a otros 16 sacerdotes celebran 50 años de su ordenación sacerdotal, mientras que otros 10 sacerdotes valencianos cumplen 25. En el mismo acto, el rector del seminario menor del archidiócesis Javier Grande ha presentado su proyecto educativo que ha publicado en un libro que ya está siendo solicitado por otras diócesis de España para poder aplicarlo en el desarrollo de sus respectivos seminarios menores. Monseñor Osoro ha aprovechado también para solicitar a los sacerdotes un impulso a la pastoral vocacional mediante su implicación personal y les ha animado a escribir su testimonio de vocación para luego editarlo en una publicación.